Carlos Romero Barceló decía, ¿y qué derrota? Y Carmen Jove dice, ¿y qué propuestas? Aquí la gente está tomando decisiones viscerales. Me gusta ese candidato, me gusta esa candidata, me gusta este, me gusta el otro, no está mirando. Y propuesta no es decir, yo estoy con los niños marginados y maltratados, estoy con los ancianos, estoy a favor de que consigamos la estadidad, o estamos... No, es proyectos concretos y específicos. No es los ancianos, ¿qué va a hacer para rescatar a los ancianos de la pobreza, del abandono? ¿Qué va a hacer por los niños? No es que estoy con los niños maltratados, eso no es una propuesta. Y eso es como el Día de las Madres, ¿y quién está en contra del Día de las Madres? No hay debates, no hay debates, no hay choque de ideas. Choque de ideas no quiere decir insultos y maltratos, significa diferenciar un candidato o candidata de otro con sus ideas y que la persona le pueda rebatir. Y aquí le tienen miedo a debatir. Pero sobre todas las cosas, hay malos oradores. No dominan el arte de debatir y no tienen oratoria. Entonces es una cosa aburrida. Contestan algunas preguntas, claro está, pero no es que dominan el arte de debatir ni que estén dispuestos a hacerlo. El que está, tiene la percepción de que está arriba, es el que menos quiere debatir. Ese dice que no hasta el final. Yo creo que al final, por lo menos, aunque no fue debate, fue una conversación y un contestar de preguntas. Creo que en ese sentido, Zaragoza logró convencer a Jesús Manuel que tenía, que tenían que estar juntos en un sitio. Pero debates, hasta ahora no ha habido. Cuando venga la elección general, a lo mejor sí. Mientras tanto, la gente va a votar por sentimientos, me gusta, habrá quien hasta tira una moneda hacia arriba porque no sabe por quién va a votar. Esa es mi opinión. Si usted está de acuerdo conmigo, gracias. Si no, llega a sus propias conclusiones.